Yo comencé mi vida de emprendedora en productos físicos. Con todo lo que eso conlleva, tener un espacio físico, manejar logística, muchas veces tener colaboradores. Cuando llegué a Hotmart venía con toda esa carga, con toda esa dinámica y me encontré con una plataforma en la cual las cosas salían de manera fácil y simple. Me encantó la plataforma, me encantó cómo unía tanto a los productores como a los afiliados y salía todo bien. Así que desde ahí comencé a familiarizarme y decidí que Hotmart era la plataforma para que yo pueda sumar mi producto digital y comenzar a trabajar.